Muy buenas tardes Pues aquí nada más Para mostrarles Vamos por el rumbo Al campo Vamos por acá Por la salida del ejido Oaxaca Salimos Por el lado Donde está el parque Aquí están los ranchos La casita que se ve Al fondo Aquí el edificio Es Del agua potable Ya están las máquinas Donde distribuyen agua para el poblado Como le iba diciendo Pues vamos a la hora de La tarde calurosa Vamos a 36 grados Ahí está Vamos a ver Gracias.